Ayer hablé con Omar Enrique Hernández, quien exigió una disculpa pública al subsecretario Hugo López-Gatell, no para él, sino para las familias y para los niños con cáncer y las personas que no tienen medicamentos. Omar está en la línea nuevamente y se lo agradezco mucho. Omar, gracias y buenas tardes. Hola, Susana. Muy buenas tardes. ¿Escuchaste lo que dijo el señor Gatell ahorita? Estoy escuchando apenas ahorita, digo, estoy en empleo. Y digo, no lo he escuchado, realmente veo sus comentarios. Estoy escuchando la entrevista que dio, no sé quién se la haya dado. Ahí la dio en Palacio Nacional diciendo que... Vamos a oírlo otra vez. A ver, ahí te va. Pónmela, por favor. Los padres o madres o familiares de los niños con cáncer tienen una legítima razón para tener esas preocupaciones. Es absolutamente legítimo. Tenemos un sentimiento de solidaridad, de empatía con esos padres y madres de familia. Ahora, punto y aparte, y muy diferente, es lo que denuncié el viernes pasado en el programa El Chamuco, cuando lo grabé el viernes o el domingo en transmisión, y lo sostengo. Tristemente, el dolor humano es explotado por grupos de interés económico, empresarial y político que quieren lucrar con el dolor humano. Que no dijo lo que yo entendí que dijo, y no sé si tú entendiste lo mismo, Omar. Revolvió, ya no comprendo ahora si lo dice o no lo dice. Digo, había que preguntarle, ¿no? Había que... que sea una disculpa. Bueno, entiendo que ya la hizo pública, pero pues vamos a ver esas escenas. Digo, realmente, con esa disculpa, digo, hoy en día, pues, nos afectó. A sus escenas nos afectó gravemente porque... Pues ya me conocen como un guerrillero, ya no es un padre, ya ahora soy un guerrillero, ¿no? Para crear una... un golpe de Estado a México, ¿no? Digo, vamos a... ese tema, digo, vamos a seguirle para que se haga una disculpa personalmente conmigo mismo, con mi familia, con mi hijo y con los demás padres, Azucena. Muy bien, siguen en lo dicho, Omar, muy bien. Siguen también en lo dicho mañana para el bloqueo en el aeropuerto, en la Terminal 1 de la Ciudad de México. Seguimos, Azucena, en lo dicho. Digo, también quiero adelantar que hace media hora se comunicó conmigo este Alejandro Calderón Alipi, que es el coordinador de medicamentos a nivel nacional, y compartió que ya llegaron dos medicamentos al hospital de Estapaluca, que es el Cisplatino, llegaron 51 dosis, y de Metrotexato llegaron 31 dosis. Se comunicó de manera personal, yo le dije, bueno, Alejandro, ¿por qué apenas el día de hoy, martes, se comunican con nosotros? El acuerdo fue que nos iban a entregar un documento de todo listado que iba a llegar el medicamento a todos los hospitales, nada más a uno, Alejandro. Omar, estamos trabajando en ello, y realmente estamos en eso. Le digo, a ver, Alejandro, ustedes el mismo mixto, tú estabas sentado y nos dijeron que ya estaban estos medicamentos en los almacenes. No es posible que llegaran cuatro días y no los puedan repartir. Si quieren, mírame, yo voy y pues contratamos a alguien para trasladar los medicamentos, Alejandro, porque se me hace increíble que ya son cuatro días. Importa medida que apenas hoy llegaron dos claves, y eso con pocas dosis, a este hospital de Estapaluca, Azucena. ¿Y qué dijo? Pues que va a trabajar en ello, que se quedó de comunicar conmigo más tarde. O sea, ellos sostienen que los medicamentos están en las bodegas. Pues dice que sostiene eso, que ahorita yo hablaba de Veracruz, que es lo que está pasando. Por lo que yo entendía, sí me lo dijo, me lo expresó de esa manera. Omar, no sé qué está pasando, por qué nos ha entregado. Y a ti los documentos en donde consta, lo que compraron, dónde, a qué precio, no los ha mostrado nadie, Omar. Ni el señor Gatell, que es muy bueno para hablar y para echar bronca, ni el señor del Insabi, Ferrer, ni el secretario de Salud, Alcocer, que solo asiente a lo que dice el presidente, ni Alejandro, Alejandro... ¿Cómo se llama Alejandro? Alejandro Calderón. Nadie ha mostrado documentos, siendo tan fácil, ¿no? Miren, aquí están las licitaciones, aquí están las compras, compramos tanto de tal medicamento, tanto, tanto, llegó, están en estas bodegas. No, es puro hablar y nada de resolver, ni nada concreto, Omar. Exactamente, los senacires creen que con nosotros nos van a convencer, que nos digan, no, Omar, es que eres muy exigente. Pues no es que sea exigente, es que los niños necesitan el tratamiento completo, su senacires, simple, no es que seamos exigentes. Realmente, ellos están comprometidos en que el medicamento esté al 100% en todos los hospitales, su senacires. Y digo, hoy en día, si escuchamos también la conferencia del presidente de la mañana, es así, la escuché, estuve muy atento a ella, él se comprometió, escúchenme las cosas que dijo, ya la siguiente semana, ya el medicamento, eso lo dijo hace 15 días, Azucena. Pues sí, ya lo sé. Eso lo dijo hace 15 días, y si vamos a esperar otra semana y otra semana, pues los niños van a estar otra semana, otra semana sin medicamento, o modificándose los protocolos, Azucena. Bueno, por lo pronto sigue en pie mañana, 9 de la mañana, estás a la espera de la llamada de este señor, de Alejandro Calderón, que es el encargado, en teoría, de la logística, de la entrega de medicamentos, que le ha salido muy mal. O está mintiendo, o es pésimo para ese trabajo. Exactamente, Azucena, le he compartido hace rato, está Alejandro, pues si quieres te acompaño, y vamos a verificar dónde está el medicamento. Vamos, vamos a Veracruz, a ver, ya están en los almacenes de Veracruz, vamos y a ver qué es lo que está pasando en este almacén. A ver cómo le hacemos ahí, si rentamos coches, camionetas, un trailer, refrigerante, alguien se apuntará para trasladarlos, pero no pueden estar en las bodegas, y los niños sin los tratamientos. Exactamente, Azucena fue lo que le comenté, Azucena. Bueno, pues espero que más tarde te muestre evidencias, pruebas, contundentes. Nos volvemos a comunicar, Omar, y pues mañana estaremos ahí en el aeropuerto a las 9 de la mañana. Perfecto, Azucena, muchas gracias. Gracias, al contrario, Omar Enrique. Y bueno, ustedes lo saben bien, no solo es el tema, habrá quienes no necesitan de la salud pública, qué bueno. Habrá quien puede ir a comprar sus medicamentos a cualquier farmacia, o a farmacias similares, o a farmacias de genéricos, qué bueno. Hay quien no, hay quien no tiene 20, 30, 40 o 75 mil pesos para comprar un medicamento por una enfermedad que padece. ¿Ok? No es solo el tema del cáncer, nos llegan mensajes de que no hay insulina, que no hay clopidocrel, que no hay losartán, que no hay en alapril, metrotexato, celcovix, glargina, pregabalina, sulfasalacina y otros medicamentos. No, hay muchos más. Muchos más, o sea, no nos hagamos como que no es con nosotros, tampoco digamos que es un tema de este sexenio, es un tema de muchos sexenios, solo que en este sexenio se prometió resolver. Sí, claro. Y mientras se resuelve, no puedes dejar a la gente sin medicamentos, la gente se muere. Si la gente que tiene alta presión no toma sus medicamentos, se muere. Con insulina, maquina, etcétera. Si los diabéticos no toman sus medicamentos, se mueren. Sí. Si los niños con cáncer no reciben sus terapias, se mueren. No se las modifican. Entonces, en el camino de arreglar, tiene que ser un camino paralelo. Sí, aquí cortaron. A ver, pasó exactamente lo mismo cuando pasó, cuando se habló del tema del huachicol. Se están robando la gasolina. Dejaron a este país sin gasolina, ¿se acuerda? A inicios de este gobierno, en esos primeros meses, pues así, en esas primeras semanas, prácticamente lo mismo ocurrió. Desmontaron todo lo que estaba alrededor de la compra de medicamentos, de la distribución de medicamentos con el argumento de que existe corrupción. Y hoy no pueden salir. Hoy no podemos salir adelante de esto, porque los medicamentos se tienen que comprar. Estos medicamentos que se están utilizando, que se deben utilizar ahorita en este 2021, se tuvieron que ver comprar en el 2020. No se compraron. Ahorita deben comprarse para el 2022. No se están comprando. Es así de fácil y así de simple y así de trágico. Así. Ni modo. A diferencia de la gasolina, que generaba un problema económico muy fuerte, esto mata. Entonces, señor Gatel, no diga que no dijo lo que dijo, porque lo escuchamos todos. Pero yo pienso que tiene un gemelo, o un mellizo, o un cuate. No cuate de cuate, como Chabelo, ¿no? Un cuate, un gemelo idéntico, porque usted sí dijo golpistas mentirosos a los padres ayer. Sí lo dijo, lo dijo el domingo, y ahí están sus declaraciones. Y grabado. Y hoy dice que lo sacamos de contexto. Por favor, señor Gatel, por lo pronto, por lo menos tenga, pues la entereza de sostenerlo. Si yo lo dije, sí lo dije. Y hasta de ofrecer una disculpa. Y sí lo pienso, pero luego se echa para atrás. Muy, muy estilo Gatel.